Bueno señores, pues hoy estoy aquí en Occidental Image para hablaros de por qué hablo así de Reservor Dogs, la cinta de 1992 y ópera prima de Quentin Tarantino, aunque realmente es una falacia decir que Reservor Dogs es su primera película, ya que realmente en el 87 hizo su primer producto cinematográfico que fue el cumpleaños de mi mejor amigo, pero como técnicamente estaba incompleta y esta fue la que realmente se vendió como la primera película, tenemos, digamos curiosamente por convencionalismo histórico, que Reservor Dogs es la primera película de Quentin Tarantino, su ópera prima, que le abrió las puertas al mundo, fue una película ampliamente aplaudida tanto por pública como por crítica profesional y se convirtió básicamente en una de sus mejores películas hasta que poco después llegara su obra más conocida en general, bastante más por encima de esta que es Pulp Fiction, donde ya estaría su musa Uma Thurman y trabajaría con actores de talla igual que en esta, pero sería ampliamente más conocida y bueno, aunque podríamos decir que fue la ópera prima más aplaudida de los 90, Reservor Dogs es una cinta que es básicamente el punto de salida de la carrera de Tarantino y una breve cucharada de lo que es su cine, para entender un poco a este curioso cineasta que a mí personalmente me gusta muchísimo y sigue teniendo películas maravillosas, eso es uno de los mejores directores que hay en la faz de la tierra, ¿no? Mientras que su primer intento de película, que se perdió por un incendio básicamente, acabó convirtiéndose a través del guión en una película de Tony Scott, Reservor Dogs se estrenaría y fue una película que creó tendencia, básicamente porque con ese toque neo-noir que tenía y todo el cúmulo de referencias al cine de los 70, el curioso tratamiento de los planos, la pericia que tenía el tío con la cámara y sobre todo, y probablemente lo que es eternamente lo más aplaudido de este director, los vibrantes y atrapantes y ingeniosos diálogos que tienen sus películas y las discusiones que tienen sus personajes, haría de Reservor Dogs una delicia y obviamente una película que es de las mejores de Tarantino y que tiene que verse sí o sí por cualquier amante del cine, es una visión obligada y de sus cintas más reveladoras y recordadas que hay, con un montón de momentos que directamente han pasado a los anales de la historia del cine y con escenas que han sido a veces parodiadas, imitadas, hasta la saciedad destacando las de final en el punto de reunión, en el almacén, ¿no? Además tenemos que la película tuvo la suerte de contar en el reparto, aparte de con el propio Tarantino, a Steve Buscemi, a Tim Roth, a Harvey Keitel, a... a sobre todo, ¿no? una de las interpretaciones más recordadas, Michael Madsen, ¿no? En fin, una película que esencialmente tuvo la suerte de tener la forma y el estilo y se quedó para siempre, ¿no? en la mente de todos y hizo que Tarantino ya desde prácticamente su primer producto ganara Adeptos y la gente estuviera deseando ver más. A mí personalmente me gusta más Pulp Fiction, no lo digo por, de verdad, creed lo que queráis, por postureo o porque sea más famosa y la historia y los personajes, sino porque realmente el conjunto de momentos, el humor negro, las situaciones, las aventuras, los diálogos me resultan más entretenidos. Pero vaya, que si Reservor Dogs está aquí, Pulp Fiction está aquí, o sea, no os creáis tampoco que la tengo en la estratosfera y a Reservor Dogs en la mierda, ¿no? Solo quería aclarar eso. Y bueno, el asunto es que la historia va sobre un grupo criminal que ha sido contratado para hacer el atraco a una joyería, ¿no? Es decir, un grupo de criminales, no utilizan ni su verdadero nombre, de hecho, usan nombres en clave, esto se ha hecho bastante famoso y recordado en el cine. Uno se llama Señor Blanco, Señor Naranja, Señor Rosa, Señor Amarillo y está el eterno chiste del por qué tengo que ser yo el Señor Rosa, ¿no? Y bueno, planean un atraco a una joyería y apenas se conocen antes del golpe, todos van de traje de negro a lo mafia, ¿no? O a los superagentes y el asunto está en que cuando empieza el atraco a la joyería la policía ya saben que está ahí, ¿no? Y la policía ya está ahí. Entonces empieza un tiroteo, algunos mueren en el tiroteo con la policía y otros, la mayoría no, escapan y se dirigen al punto de encuentro que es un almacén que ellos tenían concretado y claro, cuando llegan ahí surge la duda. ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Cómo la policía ha sabido que estamos ahí? Alguien ha tenido que chivarse. Alguien o es un chivato o tenemos un policía infiltrado o alguien la ha cagado, ¿no? Y hay que ver quién es. Entonces, y esto es lo gracioso, el hándicap de la película no es si va a ir bien el atraco o cómo lo van a hacer o la organización. De hecho, y lo más curioso es esto, el atraco nunca se muestra. Nunca vemos el acto en sí. A través de flashbacks podremos ver algunos momentos posteriores al golpe pero no el momento en sí. Y toda la acción y el núcleo de la película es saber quién cojones es el traidor o cuál de ellos no es realmente lo que dice ser, ¿no? Y eso es muy interesante porque te ponen la tesitura que, quitando a los que mueren en el tiroteo, ¿no? Que nos eliminamos directamente de escena, tú te estás preguntando, tanto como los protagonistas, quién cojones es el traidor. Pero a la vez no puedes fiarte de lo que diga ninguno porque no sabes cuál de ellos es el que está, digamos, escondiendo la mierda debajo de la alfombra, ¿no? El que está ahí con los deditos cruzados en la espalda. Entonces, es una cinta que aunque parezca muy limitada la idea y encima quita el rollo del atraco, ya que su núcleo central es en la discusión de quién es el traidor o el policía infiltrado, pues, fijaros lo limitado que es el concepto y lo brillantemente entretenida que se hace en la película. Y esto no es ni nada más ni nada menos que por tener un guión de 10 que obviamente Tarantino se encargó de hacer personalmente y acabó nutriendo a la película de un montón de momentos brillantes y de secuencias que se han hecho ampliamente recordadas, ¿no? Y eso que fue, vamos, su primer intento al estrellato y ya el tío se fue para el techo y es lo más curioso de todo, ¿no? Que Tarantino nunca estudió en una escuela de cine, nada, el tío trabajaba en un videoclub y veía cine, y veía cine, y veía cine, y leía guiones, y leía guiones, consumía, sabía de todas partes, ¿no? De hecho comentó una vez Alex de la Iglesia, director español, que cenando con Tarantino le preguntó, Tarantino a Alex, sobre una película y Alex de la Iglesia no tenía ni puta idea de qué película le estaba hablando. Era una cinta tan rara, tan remota de cine asiático, de no sé qué, con un subgénero tan particular y con tan poco seguimiento en el público general o hasta con los entendidos, que Alex de la Iglesia se quedó flipando. O sea, Tarantino es verdaderamente un devorador, como un buen devorador y cinéfilo que no es persona que ha estudiado cine, cinéfilo, que al final yo creo que es lo más importante, ve de todo, porque en esta vida si quieres ser un buen cinéfilo y disfrutar bien el cine y aprender de él, ojo, no saber de él, sino aprender de él, hay que ver de todo, las mayores mierdas, las mayores bazofias y lo que es, obviamente, de mejor calidad. Y también ver lo que está en el medio, ver aquel producto comercial que parece discreto, de todo se aprende, de todo se saca una lectura. Hay veces que sí que es cierto que hay productos con los que, bueno, te puedes quedar en que no te va a aportar realmente nada, porque es una sucesión, una imitación más, una secuela, pero vaya, en términos generales yo soy partidario de que no hay que hacerle ascos a nadie, o incluso si le haces ascos a algo, darle la oportunidad, luego ya te cagarás en todo y sentirás que has perdido el tiempo. Pero vaya, hay que nivelar un poco, ¿no? Y ver de todas partes, no ver solo de Estados Unidos o de tu país, hay que ver de todas partes, eso es lo que llevo haciendo yo hace unos años y realmente es como mejor me he nutrido, viendo cine asiático, cine europeo, cine ruso, cine australiano, cine coreano, o sea, de todo, de todo. Cine latinoamericano, cine de aquí, en español, cine de Hungría, o sea, de dónde haga falta, ¿vale? Cuando veáis una película que os llama la atención o que creéis que puede ser diferente, id a verla, olvidaos de la etiqueta de que no hay actores famosos, el director es novel, es de un país que no conoce ni su puta madre, de verdad. Y os daréis cuenta que poco a poco, aunque luego os llevéis una decepción, aprenderéis, porque igual que de las películas más grandes se aprende muchísimo de cómo hacer las cosas, de las películas más mediocres y más malas se aprende a cómo no hacer las cosas. O, que también es curioso, de las películas malas y aborrecibles, a veces hay cosas pequeñas que sí son rescatables y que podéis aplicar para el análisis posterior de otras películas ya mejores o peores, eso ya dependerá de cada caso, porque como digo yo, en esta vida cuanto más te callas y más escuchas, más aprendes. Y esto es básicamente lo que ha aplicado en su tesitura Tarantino y volcó en su primera película que fue Reservor Dogs. Y sobre todo, pues, recordar cómo Tarantino lo viene demostrando desde esta película, tiene un gran entendimiento sobre música y cómo utilizarla en sus películas, hace uso de un montón de temas que, bueno, si no eran míticos ya, los mitifica más él a través de sus cintas. Y, bueno, fijaros que son las cosas que de la conversación inicial que tienen los criminales en la cafetería sobre la canción de Madonna, Like a Virgin, luego Madonna, digamos, contestó a Tarantino sobre la hipótesis lanzada en el guión, que, bueno, no sé si Tarantino pensaría de verdad eso y lo proyectó en los personajes o simplemente para los personajes creó adecuando ese diálogo, pero Madonna, digamos, le contestó en otra canción, digamos, respondiéndole sobre su tiro al aire, ¿no?, sobre su presunción de lo que significaba el título y contenido de la canción, Like a Virgin. Bueno, son un montón de cosas y realmente está ya además, a partir de aquí, seguir hablando de Reservor Dogs, porque qué nos ha dicho ya de Reservor Dogs, ya se sabe la gente, mil anécdotas, mil historias, que por qué es así, que por qué es asá, yo solo soy uno más, echando un poco, un poquito de mi perspectiva personal en un trasfondo completamente objetivo y constatable que podéis ver en todas partes, así que realmente diré que Reservor Dogs es una película maravillosa, de mis favoritas de Tarantino, de las mejores que tiene, y una cinta, obviamente, llena de momentazos que han pasado a la historia del cine, que hay que verla, que es una película de división obligada, y que bueno, siempre que la pasan en televisión, siempre que tengo oportunidad de verla, es una cinta a la que nunca, jamás, le digo no, es la mayor, digamos, tía buena que tiene Quentin Tarantino, sí señor, gracias.